Autoridades de gobernación confirmaron que Jorge Mario Marroquín, capturado con 840 kilos de cocaína, esto en Costa Salvadoreñas, es hermano del actual alcalde de Molluta, Jutiapa. Las autoridades salvadoreñas califican el decomiso como uno de los más grandes en su historia. Cuatro guatemaltecos están implicados, entre ellos el hermano de Carlos Roberto Marroquín, actual alcalde de Molluta, Jutiapa. Nos pidieron confirmar la identidad de los guatemaltecos que estaban ahí presentes, y en efecto se confirma el parentesco de consanguinidad de uno de los detenidos con el alcalde de Molluta. Información que tanto ellos como nosotros de alguna forma teníamos, como autoridades del gobierno de Estados Unidos, en virtud de que se conocen que organizaciones criminales que operan en Molluta y en el área fronteriza del departamento de Jutiapa tienen como una de sus actividades principales el narcotráfico. Pero ¿cuáles son esas actividades ilícitas? El ministro se refirió a una lucha de poder que incluso vincula a Maric Salemus, alias La Patrona, a quien el alcalde señala de atentar en su contra. Desde un principio nosotros indicamos que había un conflicto entre estructuras criminales en el área fronteriza de El Salvador, específicamente en el departamento de Jutiapa, de que Maric Salemus respondía a una estructura criminal, que ella había atentado en dos oportunidades en contra de la vida del alcalde de Molluta, y que existía una pugna entre ellos y entre estructuras criminales que operan en ese sector. Este hecho ratifica de alguna forma las investigaciones que se han desarrollado en el ámbito internacional y lo que nosotros hemos expresado aquí en Guatemala. Ambas familias han estado vinculadas a la vida política de Molluta. Magno Lemus, hermano de La Patrona, fue alcalde del lugar, pero tras su fallecimiento su hermana Mayra se postuló a dirigir la comuna. Sin embargo, fue asesinada el 18 de febrero del 2011 junto a la hija de Maric Salemus, quien decide competir por la alcaldía en los comicios del 2015, mismos que perdió contra Marroquín Fuentes.